Si pudiera despertar y no pensarte, lo haría Si pudiera decir que ya te olvidé, lo diría Si pudiera ser más fuerte que tú, la noche no tolería Si pudiera ser la mala del cuento, juro que lo sería Pero solo soy de carne y hueso, y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo, estoy muriendo para un beso Que ya no me toca a mí, que ya no me das a mí Si lo das a otra y era de mi boca, ¿por qué me pagaste así? Dime cómo quedo yo, con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte para convencerme que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso, y te sigo amando hasta los huesos Si me estoy muriendo, estoy muriendo para un beso Que ya no me toca a mí Pero sigue tocándome la noche cuando tú no estás Baby, te siento aunque tú no estás Estoy muriendo y tú lo sabes, me conoces, yo te amo Y aunque tú me dañaste, yo sigo estando aquí a tu lado Tu fantasma está en mi cuarto Que yo le digo, baby, yo te extraño tanto Eras mi amigo, a veces pienso que hay errores Que son para hacerte mejores, pero este no es el caso Recuerda cuando me llores que no volveré Así me vale, yo no volveré Así te amé, yo me amaré Y esta será la última vez que voy a querer un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si lo das a otra y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedo yo Con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo, estoy muriendo Si pudiera despertar y no pensarte Lo haría Si pudiera decir que ya te olvidé Si pudiera ser más fuerte que tú La noche no tolería Si pudiera ser la mala del cuento Juro que lo sería Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo, estoy muriendo Para un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si lo das a otra y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedo yo Dime cómo quedo yo Por lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Si me estoy muriendo, estoy muriendo Por un beso Que ya no me toca a mí Pero sigue tocándome en la noche Cuando tú no estás Baby, te siento aunque tú no estás Estoy muriendo y tú lo sabes Me conoces, yo te amo Y aunque tú me dañaste Yo sigo estando aquí a tu lado Tu fantasma está en mi cuarto Que yo le digo Baby, yo te extraño tanto Eras mi amigo A veces pienso que hay errores Que son pa' hacerte mejores Pero este no es el caso Recuerda cuando me llores Que no volveré Así me duele, yo no volveré Así te amé, yo me amaré Y esta será la última vez Que voy a querer un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si lo das a otra Y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedó yo Con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Si pudiera despertar Y no pensarte Lo haría Si pudiera decir Que ya te olvidé Lo diría Si pudiera ser más fuerte Que tú En la noche No tolería Si pudiera ser la mala del cuento Juro que lo sería Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Para un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si lo das a otra Y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedó yo Con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Por un beso Que ya no me toca a mí Pero sigue tocándome la noche Cuando tú no estás Baby, te siento Aunque tú no estás Estoy muriendo Y tú lo sabes Me conoces Yo te amo Y aunque tú me dañaste Yo sigo estando aquí a tu lado Tu fantasma está en mi cuarto Que yo le digo Baby, yo te extraño tanto Eras mi amigo A veces pienso que hay errores Que son pa' hacerte mejores Pero este no es el caso Recuerda cuando me llores Que no volveré Así me duela Yo no volveré Así te amo Y yo me amaré Y esta será la última vez Que voy a querer un beso ¿Qué? Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si no me das a otra Y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedó yo Por lo que dejaste aquí Vamos a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Si pudiera despertar Y no pensarte Lo haría Si pudiera decir Que ya te olvidé Lo diría Si pudiera ser más fuerte Que tú La noche no tolería Si pudiera ser la mala del cuento Juro que lo sería Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Para un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si no das a otra Y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedó yo Por lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Por un beso Que ya no me toca a mí Pero sigue tocándome La noche cuando tú no estás Baby, te siento Aunque tú no estás Estoy muriendo Y tú lo sabes Me conoces Yo te amo Y aunque tú me dañaste Yo sigo estando aquí a tu lado Tu fantasma está en mi cuarto Que yo le digo Baby, yo te extraño tanto Eras mi amigo A veces pienso que hay errores Que son pa' hacerte mejores Pero este no es el caso Recuerda cuando me llores Que no volveré Así me duele Así me duele yo no volveré Así te amé yo me amaré Y esta será la última vez Que voy a querer un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si lo das a otra Y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedó Yo Con lo que dejaste aquí Vamos a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Si pudiera despertar Y no pensarte Lo haría Si pudiera decir Que ya te olvidé Lo diría Si pudiera ser más fuerte Que tú La noche no tolería Si pudiera ser La mala del cuento Juro que lo sería Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando Hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Para un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si lo das a otra Y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedo yo Con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Si me estoy muriendo Si me estoy muriendo Estoy muriendo Por un beso Que ya no me toca a mí Pero sigue tocándome La noche cuando tú no estás Baby, te siento Aunque tú no estás Estoy muriendo Y tú lo sabes Me conoces Yo te amo Y aunque tú me dañaste Yo sigo estando aquí a tu lado Tu fantasma está en mi cuarto Que yo le digo Baby, yo te extraño tanto Eras mi amigo A veces pienso que hay errores Que son pa' hacerte mejores Pero este no es el caso Recuerda cuando me llores Que no volveré Así me duele Yo no volveré Así te amo Y yo me amaré Y esta será la última vez Que voy a querer un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si lo das a otra Quiero ver mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedó Con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Si pudiera despertar Y no pensarte Lo haría Si pudiera decir Que ya te olvidé Lo diría Si pudiera ser más fuerte Que tú La noche no tolería Si pudiera ser la mala Del cuento Juro que lo sería Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando Hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Para un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si lo das a otra Y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedó yo Con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando Hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Por un beso Que ya no me toca a mí Pero sigue tocándome La noche cuando tú no estás Baby te siento Aunque tú no estás Estoy muriendo Y tú lo sabes Me conoces Yo te amo Y aunque tú me dañaste Yo sigo estando aquí a tu lado Tu fantasma está en mi cuarto Que yo le digo Baby yo te extraño tanto Eras mi amigo A veces pienso Que hay errores Que son pa' hacerte mejores Pero este no es el caso Recuerda cuando me llores Que no volveré Así me duela Yo no volveré Así te amo Y yo me amaré Y esta será la última vez Que voy a querer un beso ¿Qué? Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si lo das a otra Y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedó Por lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando Hasta los huesos Si me estoy muriendo Estoy muriendo Si pudiera despertar Y no pensarte Lo haría Si pudiera decir Que ya te olvidé Lo diría Si pudiera ser más fuerte Que tú la noche No tolería Si pudiera ser la mala Del cuento Juro que lo sería Pero solo soy De carne y hueso Y te sigo amando Hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Para un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si lo das a otra Y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedó yo Por lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy De carne y hueso Y te sigo amando Hasta los huesos Si me estoy muriendo Estoy muriendo Por un beso Que ya no me toca a mí Pero sigue tocándome La noche cuando tú no estás Baby te siento Aunque tú no estás Estoy muriendo Y tú lo sabes Me conoces Yo te amo Y aunque tú me dañaste Yo sigo estando aquí A tu lado Tu fantasma está en mi cuarto Que yo le digo Baby yo te extraño tanto Eras mi amigo A veces pienso Que hay errores Que son pa' hacerte mejores Pero este no es el caso Recuerda cuando me llores Que no volveré Así me duele Yo no volveré Así te amé Yo me amaré Y esta será la última vez Que voy a querer Un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Se lo das a otra Y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedó Por lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Si pudiera despertar Y no pensarte Lo haría Si pudiera decir Que ya te olvidé Lo diría Si pudiera ser más fuerte Que tú En la noche No tolería Si pudiera ser la mala Del cuento Juro que lo sería Pero solo soy De carne y hueso Y te sigo amando Hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Para un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si no me das a otra Y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedó yo Por lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando Hasta los huesos Si me estoy muriendo Estoy muriendo Por un beso Que ya no me toca a mí Pero sigue tocándome En la noche Cuando tú no estás Baby, te siento Aunque tú no estás Estoy muriendo Y tú lo sabes Me conoces Yo te amo Y aunque tú me dañaste Yo sigo estando Aquí a tu lado Tu fantasma está en mi cuarto Que yo le digo Baby, yo te extraño tanto Eras mi amigo A veces pienso Que hay errores Que son pa' hacerte mejores Pero este no es el caso Recuerda cuando me llores Que no volveré Así me duele Yo no volveré Así te amé Yo me amaré Y esta será la última vez Y esta será la última vez Que voy a querer un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si lo das a otra Y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? ¿Por qué me pagaste así? ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedo yo Con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Si me estoy muriendo Estoy muriendo Si pudiera despertar Y no pensarte Lo haría Si pudiera decir Que ya te olvidé Lo diría Si pudiera ser más fuerte Que tú La noche no tolería Si pudiera ser la mala del cuento Juro que lo sería Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Para un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si se lo das a otra Y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedo yo Con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Por un beso Que ya no me toca a mí Pero sigue tocándome en la noche Cuando tú no estás Baby, te siento aunque tú no estás Estoy muriendo y tú lo sabes Me conoces, yo te amo Y aunque tú me dañaste Yo sigo estando aquí a tu lado Tu fantasma está en mi cuarto Que yo le digo Baby, yo te extraño tanto Eras mi amigo A veces pienso que hay errores Que son pa' hacerte mejores Pero este no es el caso Recuerda cuando me llores Que no volveré Así me duela Yo no volveré Así te amé Yo me amaré Y esta será la última vez Que voy a querer un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si lo das a otra Y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedo yo Con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Si pudiera despertar Y no pensarte Lo haría Si pudiera decir Que ya te olvidé Lo diría Si pudiera ser más fuerte Que tú La noche no tolería Si pudiera ser la mala del cuento Juro que lo sería Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Para un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si lo das a otra Y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedo yo Con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Por un beso Que ya no me toca a mí Pero sigue tocándome la noche Cuando tú no estás Baby, te siento Aunque tú no estás Estoy muriendo Y tú lo sabes Me conoces Yo te amo Y aunque tú me dañaste Yo sigo estando aquí a tu lado Tu fantasma está en mi cuarto Que yo le digo Baby, yo te extraño tanto Eras mi amigo A veces pienso Que hay errores Que son pa' hacerte mejores Pero este no es el caso Recuerda cuando me llores Que no volveré Así me vuela Yo no volveré Así te amo Y yo me amaré Y esta será la última vez Que voy a querer un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si lo das a otra Y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedó yo Por lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando Hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Si pudiera despertar Y no pensarte Lo haría Si pudiera decir Que ya te olvidé Lo diría Si pudiera ser más fuerte Que tú La noche no tolería Si pudiera ser La mala del cuento Juro que lo sería Pero solo soy De carne y hueso Y te sigo amando Hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Para un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si lo das a otra Y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedó yo Con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy De carne y hueso Y te sigo amando Hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Por un beso Que ya no me toca a mí Pero sigue tocándome La noche cuando tú no estás Baby te siento Aunque tú no estás Estoy muriendo Y tú lo sabes Me conoces Yo te amo Y aunque tú me dañaste Yo sigo estando aquí a tu lado Tu fantasma está en mi cuarto Que yo le digo Baby yo te extraño tanto Eras mi amigo A veces pienso Que hay errores Que son pa' hacerte mejores Pero este no es el caso Recuerda cuando me llores Que no volveré Así me duele Así me duele Yo no volveré Así te amé Yo me amaré Y esta será la última vez Que voy a querer un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si lo das a otra Y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedó Por lo que dejaste aquí Vamos a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Si pudiera despertar Y no pensarte Lo haría Si pudiera decir Que ya te olvidé Yo diría Si pudiera ser más fuerte que tú La noche no tolería Si pudiera ser la mala del cuento Juro que lo sería Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Para un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si lo das a otra Y era de mi boca Por qué me pagaste así Dime cómo quedó yo Por lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Si me estoy muriendo Si me estoy muriendo Estoy muriendo Por un beso Que ya no me toca a mí Pero sigue tocándome Yo no volveré Así me duele Yo no volveré Así me duele Así te amé Yo me amaré Y esta será la última vez Que voy a querer un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Y era de mi boca Porque me pagaste así Dime cómo quedó yo Por lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Si me estoy muriendo Estoy muriendo Si pudiera despertar Y no pensarte Lo haría Si pudiera decir Que ya te olvidé Lo diría Si pudiera ser más fuerte Que tú La noche no tolería Si pudiera ser La mala del cuento Juro que lo sería Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Para un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Se lo das a otra Y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedo yo Con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Por un beso Que ya no me toca a mí Pero sigue tocándome La noche cuando tú no estás Baby, te siento Aunque tú no estás Estoy muriendo Y tú lo sabes Me conoces Yo te amo Y aunque tú me dañaste Yo sigo estando aquí a tu lado Tu fantasma está en mi cuarto Que yo le digo Baby, yo te extraño tanto Eras mi amigo A veces pienso que hay errores Que son pa' hacerte mejores Pero este no es el caso Recuerda cuando me llores Que no volveré Así me vale Yo no volveré Así te amé Yo me amaré Y esta será la última vez Que voy a querer un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Se lo das a otra Y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedo yo Con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando Hasta los huesos Si me estoy muriendo Estoy muriendo Si pudiera despertar Y no pensarte Lo haría Si pudiera decir Que ya te olvidé Lo diría Si pudiera ser más fuerte Que tú En la noche No tolería Si pudiera ser la mala Del cuento Juro que lo sería Pero solo soy De carne y hueso Y te sigo amando Hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Para un beso Para un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si se lo das a otra Y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedo yo Con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando Hasta los huesos Si me estoy muriendo Estoy muriendo Por un beso Que ya no me toca a mí Pero sigue tocándome En la noche Cuando tú no estás Baby, te siento Aunque tú no estás Estoy muriendo Y tú lo sabes Me conoces Yo te amo Y aunque tú me dañaste Yo sigo estando Aquí a tu lado Tu fantasma está en mi cuarto Que yo le digo Baby, yo te extraño tanto Eras mi amigo A veces pienso que hay errores Que son pa' hacerte mejores Pero este no es el caso Recuerda cuando me llores Que no volveré Así me vale Yo no volveré Así te amé Yo me amaré Y esta será la última vez Que voy a querer Un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si lo das a otra Y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo cambió Con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Si pudiera despertar Y no pensarte Lo haría Si pudiera decir Que ya te olvidé Lo diría Si pudiera ser más fuerte Que tú La noche No tolería Si pudiera ser la mala Del cuento Juro que lo sería Pero solo soy De carne y hueso Y te sigo amando Hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Para un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si se lo das a otra Y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedó yo Con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando Hasta los huesos Si me estoy muriendo Estoy muriendo Por un beso Que ya no me toca a mí Pero sigue tocándome En la noche Cuando tú no estás Baby, te siento Aunque tú no estás Estoy muriendo Y tú lo sabes Me conoces Yo te amo Y aunque tú me dañaste Yo sigo estando Aquí a tu lado Tu fantasma está en mi cuarto Que yo le digo Baby, yo te extraño tanto Eras mi amigo A veces pienso que hay errores Que son pa' hacerte mejores Pero este no es el caso Recuerda cuando me llores Que no volveré Así me vale Yo no volveré Así te amo Y yo me amaré Y esta será la última vez Que voy a querer un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Se lo das a otra Y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedo yo Por lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Si pudiera despertar Y no pensarte Lo haría Si pudiera decir Que ya te olvidé Lo diría Si pudiera ser más fuerte Que tú La noche no tolería Si pudiera ser la mala del cuento Juro que lo sería Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Para un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si no me das a otra Y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedo yo Por lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Si me estoy muriendo Estoy muriendo Por un beso Que ya no me toca a mí Pero sigue tocándome la noche Cuando tú no estás Baby, te siento aunque tú no estás Estoy muriendo y tú lo sabes Me conoces, yo te amo Y aunque tú me dañaste Yo sigo estando aquí a tu lado Tu fantasma está en mi cuarto Que yo le digo Baby, yo te extraño tanto Eras mi amigo A veces pienso que hay errores Que son pa' hacerte mejores Pero este no es el caso Recuerda cuando me llores Que no volveré Así me duele Yo no volveré Así te amé Yo me amaré Y esta será la última vez Que voy a querer un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si lo das a otra Y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedó Todo lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Si pudiera despertar Y no pensarte Lo haría Si pudiera decir Que ya te olvidé Lo diría Si pudiera ser más fuerte Que tú En la noche No tolería Si pudiera ser La mala del cuento Juro que lo sería Pero solo soy De carne y hueso Y te sigo amando Hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Para un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si lo das a otra Y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedo yo Con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando Hasta los huesos Si me estoy muriendo Si me estoy muriendo Estoy muriendo Por un beso Que ya no me toca a mí Pero sigue tocándome La noche cuando tú no estás Baby, te siento Aunque tú no estás Estoy muriendo Y tú lo sabes Me conoces Yo te amo Y aunque tú me dañaste Yo sigo estando aquí a tu lado Tu fantasma está en mi cuarto Que yo le digo Baby, yo te extraño tanto Eras mi amigo A veces pienso que hay errores Que son pa' hacerte mejores Pero este no es el caso Recuerda cuando me llores Que no volveré Así me duela Yo no volveré Así te amé Yo me amaré Y esta será la última vez Que voy a querer un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si lo das a otra Que era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedo yo Con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Si pudiera despertar Y no pensarte Lo haría Si pudiera decir Que ya te olvidé Lo diría Si pudiera ser más fuerte que tú La noche no tolería Si pudiera ser la mala del cuento Juro que lo sería Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Para un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si lo das a otra Y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedo yo Con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Si me estoy muriendo Estoy muriendo Por un beso Que ya no me toca a mí Pero sigue tocándome en la noche Cuando tú no estás Baby, te siento aunque tú no estás Estoy muriendo y tú lo sabes Me conoces, yo te amo Y aunque tú me dañaste Yo sigo estando aquí a tu lado Tu fantasma está en mi cuarto Que yo le digo, baby, yo te extraño tanto Eras mi amigo A veces pienso que hay errores Que son pa' hacerte mejores Pero este no es el caso Recuerda cuando me llores Que no volveré Así me vale, yo no volveré Así te amé, yo me amaré Y esta será la última vez Que voy a querer un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si lo das a otra Y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedó Con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Si pudiera despertar y no pensarte Lo haría Si pudiera decir que ya te olvidé Lo diría Si pudiera ser más fuerte que tú La noche no tolería Si pudiera ser la mala del cuento Juro que lo sería Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo Y me estoy muriendo Estoy muriendo Para un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si lo das a otra Y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedó Con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Por un beso Que ya no me toca a mí Pero sigue tocándome la noche Cuando tú no estás Baby, te siento Aunque tú no estás Estoy muriendo Y tú lo sabes Me conoces Yo te amo Y aunque tú me dañaste Yo sigo estando aquí a tu lado Tu fantasma está en mi cuarto Que yo le digo Baby, yo te extraño tanto Eras mi amigo A veces pienso que hay errores Que son pa' hacerte mejores Pero este no es el caso Recuerda cuando me llores Que no volveré Así me vale Yo no volveré Así te amé Yo me amaré Y esta será la última vez Que voy a querer un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si lo das a otra Y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedó Todo lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando Hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Si pudiera despertar Y no pensarte Lo haría Si pudiera decir Que ya te olvidé Lo diría Si pudiera ser más fuerte Que tú En la noche No tolería Si pudiera ser la mala Del cuento Juro que lo sería Pero solo soy De carne y hueso Y te sigo amando Hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Para un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si lo das a otra Y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedó Yo Con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy De carne y hueso Y te sigo amando Hasta los huesos Si me estoy muriendo Estoy muriendo Por un beso Que ya no me toca a mí Pero sigue tocándome En la noche Cuando tú no estás Baby, te siento Aunque tú no estás Estoy muriendo Y tú lo sabes Me conoces Yo te amo Y aunque tú me dañaste Yo sigo estando Aquí a tu lado Tu fantasma está en mi cuarto Que yo le digo Baby, yo te extraño tanto Eras mi amigo A veces pienso Que hay errores Que son pa' hacerte mejores Pero este no es el caso Recuerda cuando me llores Que no volveré Así me duele Yo no volveré Así te amo Yo me enamoré Y esta será la última vez Que voy a querer Un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si lo das a otra Que era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? ¿Por qué me pagaste así? Dime, ¿cómo cambiaste así? Dime, ¿cómo cambiaste así? Por lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Si pudiera despertar Y no pensarte Lo haría Si pudiera decir Que ya te olvidé Lo diría Si pudiera ser más fuerte Que tú En la noche No tolería Si pudiera ser La mala del cuento Juro que lo sería Pero solo soy De carne y hueso Y te sigo amando Hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Para un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si lo das a otra Y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedo yo Por lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando Y te sigo amando Hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Por un beso Que ya no me toca a mí Pero sigue tocándome Yo no volveré Así me duele Yo no volveré Así te amé Yo me amaré Y esta será la última vez Que voy a querer un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si lo das a otra Y era de mi boca Porque me pagaste así Dime cómo quedo yo Por lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando Hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Si pudiera despertar Y no pensarte Lo haría Si pudiera decir Que ya te olvidé Lo diría Si pudiera ser más fuerte Que tú La noche no tolería Si pudiera ser La mala del cuento Juro que lo sería Pero solo soy De carne y hueso Y te sigo amando Hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Para un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si lo das a otra Y era de mi boca Porque me pagaste así Dime cómo quedo yo Con lo que dejaste aquí Con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte En la noche cuando tú no estás Baby te siento aunque tú no estás Estoy muriendo Y tú lo sabes Me conoces Me conoces yo te amo Y aunque tú me dañaste yo sigo estando aquí a tu lado Tu fantasma está en mi cuarto Que yo le digo Baby yo te extraño tanto Eras mi amigo A veces pienso que hay errores Que son pa' hacerte mejores Pero este no es el caso Recuerda cuando me llores Que no volveré Así me vale Yo no volveré Así te amé Yo me enamoré Y esta será la última vez Que voy a querer un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si lo das a otra Y era de mi boca Porque me pagaste así Dime cómo quedo yo Con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo